¿Por qué no te dejes el cabello largo? Pues a veces sentía que se me veía bien, pero otras veces no tanto y de hecho sí llegaron a confundirme con una chica. Pero pues era más como una etapa, era algo que siempre había querido hacer y por eso pues ya después me lo corté y ya no me dieron ganas de dejármelo largo. Aparte de que batallas mucho cuando te bañas y hace frío y es horrible para que se seque. Diego Ernesto Mares dice, ¿Qué te imaginas en 10 años y qué te motiva? Bueno, si te refieres a cómo me veo en 10 años, pues espero que millonario. ¡Ajá, se mamó! Bueno, no sé, la verdad. La verdad no creo llegar a ser millonario, pero sí me gustaría tener una vida un poco más estable. Bueno, ahorita ya creo que es mi punto más estable hasta el momento. Pero sí me gustaría verme cumpliendo más metas, teniendo quizá más suscriptores, incluyendo en este canal. Cosas como esa. Darly Solveig también preguntó la de 10 años. Hiroman 8 dice, ¿Qué otros proyectos o ideas tienes planeados para un futuro? Es un poco parecido a la anterior. Ahorita no tengo muchas cosas planeadas en sí, o sea, no cosas en las que esté trabajando en este momento. Pero sí tengo muchas ideas de hacer distintas cosas desde hace años. Principalmente tengo por ahí algunos cortometrajes que me gustaría realizar. Y que espero poder hacer entre este año y el que sigue. Y pues poder hacer crecer este canal también. Dios dice, ¿Cuál es tu serie programa favorito? Esa pregunta es muy, muy difícil. Si hablamos de programas en general, quizá podría decir que el Chavo del 8. Porque ¿A quién no le gusta el Chavo del 8? Digo, fue mi infancia, mi adolescencia, incluyendo el Chapulín. Y la verdad es que le tengo mucho cariño a sus series. Pero si hablamos de una serie mucho más comercial, por decir algo, una gringa o algo así. Yo diría que sin duda Drake y Josh sí marcó una buena etapa de mi vida. Carlos Germanota dice, ¿Cuántos años tienes? Bro, ahorita tengo 23. Y por fin después de 4 años, el año que viene voy a cumplir 6. Los que saben que día cumplo saben por qué lo digo. Negas 2008 dice, ¿Qué opinas de los Star Talents en el doblaje? Pues depende. Yo siempre suelo defender a Star Talents. Porque digo, o sea, si ponen a un actor. O sea, un actor que suele salir en programas o telenovelas o lo que sea. Pues es un actor. Como por qué no podría dedicarse al doblaje también. Sobre todo porque hay actores de doblaje que también se dedican a la actuación en novelas y programas. Pero después ves trabajos como el de Rafa Polinesio y te pones a pensar. ¿Crees que te estás escondiendo? ¿De verdad crees que no te veo? En concreto, si le echan ganas y se preparan bien, la verdad yo no tengo ningún problema con los Star Talents. José Reydi16 dice, ¿Qué te inspiró a ser el youtuber que eres hoy? Pues se escuchará muy cliché, pero Whatever Tomorrow fue una de mis mayores inspiraciones. De hecho su video de Tú tienes que tener manita arriba. Ese video siempre me motivaba en el 2014, más o menos por ahí. Y como otra inspiración también tengo a los hermanos chilenos que hacían una serie que se llamaba Las Aventuras de Sofía. Ellos fueron como que el pum, el empuje que necesitaba para hacer mi canal de Ocurrencia TV. ¡Bienvenidos a mi show! ¡Oh sí! Aleida Sánchez dice, ¿Qué es lo que te gusta o te divierte más de hacer videos? Creo que mi parte favorita de hacer videos, bueno durante un tiempo fue la edición, pero como ahorita mi novia es la que se encarga de la edición. Creo que ahora mi parte favorita es ya verlo realizado y una vez que lo subo, ver los comentarios. La verdad es que aunque no les dé likes o corazones a todos es que siempre leo la mayoría de los comentarios o al menos los más recientes. Iris Val21 decía, ¿Cuál es tu parte favorita de hacer videos? Bueno, entra igual en la pregunta anterior. Leslie Swapper dice, ¿Eres gay? ¿Cuánto te mide? ¿Tienes novia? ¿Vives con tus papás? ¿Tu película favorita? Tú sí que quisiste aprovechar el video. Bueno, contestaré la primera, ¿Eres gay? No. No. Alan dice, ¿Qué sentiste al empezar en tu canal principal, Ocurrencia TV? ¿Creíste que llegarías tan lejos? La verdad yo siempre tuve fe en que sí llegaría mínimo a los 100.000 suscriptores, por eso no me rendí, aunque había veces que pues de plano no podía hacer videos o no tenía ganas o YouTube salía con las cosas que sale siempre. Pero sí, me veía como mínimo llegando a 100.000 suscriptores. Lo que me tomó de sorpresa es que justo el año en el que esperaba llegar a los 100.000, llegué a los 200.000. La verdad, creció el canal demasiado rápido que pues sí me sorprendió. Iván TV dice, ¿Cómo te motivaste para hacer videos para YouTube? Bueno, ese ya entra en la pregunta anterior. Little Big Popa dice, ¿Reconoces a un fan de los que te escriben? O sea, uno que siempre comenta o te manda mensaje y que digas, ¡Ah no ma, ese güey es bien chido! Pues de hecho por Instagram, sí suelo contestar los mensajes, bueno, está en la bandeja donde te llegan los mensajes de las personas que todavía no aceptas. Y usualmente ahí están las personas a las que todavía no mando a la carpeta de Drive donde tengo los saludos de Instagram. Pero una vez que les contesto, si me siguen hablando o platicando cosas, sí les contesto. O sea, sí sigo hablando con ellos. Aunque claro, lo malo es que les contesto de entre 1 a 2 semanas. Pero de que les contesto, les contesto y sí me acuerdo de muchos de ellos. Sobre todo si tienen un nombre bastante peculiar o una foto peculiar. Lord Mira Beau dice, ¿Recuerdas cuál fue la primera caricatura que viste? Y si no, ¿Cuál te hizo más impacto? Pues yo tengo algunos recuerdos de niño viendo una caricatura sobre un detective. La verdad no recuerdo el nombre, ni siquiera me he puesto a investigarlo. Pero yo recuerdo que era una caricatura sobre un detective. Muy probablemente la pasaban como a principios del 2000 o a finales de los 90. Quizá es Inspector Gadget, pero la verdad no me he puesto a pensar si sí era esa. Pero es de lo primero que recuerdo. Y la película de las hormiguitas también. La cual por cierto no es para niños. Yairi Santana dice, ¿Una de tus temáticas favoritas del canal cuál es? Pues es que todas las secciones originales, por así decirlo, son mis partes favoritas. Por ejemplo, la de Malamiga, que creé hace un año con los videos de Soil. La verdad me gustaba mucho hacer. No sé si lo siga haciendo, si lo vaya a seguir haciendo. Pero sí es una de las secciones que más disfruto hacer. Y últimamente la sección de los comerciales también me divierte mucho hacerlos. Orly Romerovich dice, ¿Sobre qué escribirías un libro? Pues yo creo que, bueno, si llegara a ser más popular y alguien me ofrece hacer un libro. Porque la verdad yo no tengo ni idea de cómo hacer un libro. Yo diría que sería más o menos un biopic. Una biografía combinada con algo motivacional, no sé. La verdad con lo que he pasado a través de mi vida. Digo, no es algo súper triste mi vida. Pero siento que sí he rebasado ciertos obstáculos. Y creo, creo yo que sí podría motivar a muchas personas para que logren sus objetivos. Gachi Maldonado dice, ¿Cuál es tu película favorita de superhéroes? Sin pensarlo te digo, Spider-Man 1. 1 y 2. Pero Spider-Man 1 creo que más. ChicaCreepy17 dice, ¿Por qué empezaste a practicar la fotografía y edición? La fotografía la empecé a practicar a mediados del 2014. Después de perder un concurso en el que me podía ganar una cámara. Empecé a juntar dinero para comprarme una. Y pues mi plan era vivir en un futuro de la fotografía cuando estuviera estudiando en la universidad. Lo que pasó más o menos a medias. O sea, sí empecé en el negocio de la fotografía y sí me llegó a ir bastante bien. Pero no me sirvió tal cual como para mantenerme solo. Sino me servía para los camiones, para comer allá y cosas así. Y la edición, pues creo que YouTube desde un principio me motivó a hacer edición. Más o menos por aquellos años del 2006, 2007. Comencé a ver videos de parodias y videos de duendes y cosas así. Y me empezó a llamar la atención el aprender a editar mis propios videos para subirlos a un canal de YouTube. Claro que me tardé como un año y medio en descubrir cómo se hacía un canal de YouTube. Porque estaba bien tronco de plano en ese entonces. Pero así fue como me interesé en la edición. Y también porque mi hermano solía editar en el Movie Maker y me daba mucha curiosidad. Maye Luis Gael dice... Hipotéticamente si tuvieras la oportunidad de hacer una película o serie. Ya fuese animado o live action, ¿de qué sería? Pues la verdad ya he tenido ideas para películas y series. No sé qué tan buenas sean, pero las he tenido. Y no quisiera dar muchos detalles, pero algo que sí puedo mencionar es que... A principios de mi tiempo en la universidad traté de hacer el piloto de una serie, lo cual salió bastante mal. Ya que pues se me ocurrió hacerlo de 20 minutos y como no tenía mucho tiempo ni presupuesto, lo terminé dejando a la mitad. Pero básicamente se trataba de dos hermanos que eran abandonados por su madre y tenían que vérselas a solas. A ver cómo sobrevivían, pero lo malo es que se llevaban mal y tenían también que aprender a vivir juntos en paz. Así como las leo... ¡Ay, no! ¿Puedo tirar el grano? Bueno, está bien. A partir de hoy tendrán que valerse por sí mismos. Tendrán que buscar trabajo y buscar un lugar donde vivir porque voy a rentar la casa mientras no esté. ¡Wow, wow, wow! ¡Vanessa! ¡Perfecto, corte! Lalo Ballinas dice... ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que te ha traído YouTube? Pues cuando mi canal se dedicaba más a tratar de hacer sketches y vlogs, la mejor experiencia que me quedaba era salir con mis amigos y hacer estupideces y subirlos a YouTube. La verdad era bastante divertido. Pero antes de todo queremos recomendarles la nueva línea ecológica de favoritas, con 50% más oxígeno. ¡Ahhh! ¡Oxígeno precioso! La segunda mejor experiencia, ya cuando tenía una audiencia pues bastante adecuada, era ver sus comentarios, reírme de lo que ponían y cosas así. La verdad es como que darte cuenta de que la gente poco a poco va conociendo tu contenido y le encanta y lo comparte y hasta lo ven muchas veces con sus papás. Es una de las mejores experiencias que uno puede tener. Alemisa07 dice... ¿Por qué no te gusta Bad Bunny? Pues simplemente porque me gusta la buena música. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Octavio El Salado dice... ¿Te crees crítico de películas o de cine? ¿Cine? ¿Te crees crítico de películas o de cine? Pues no me creo un crítico profesional de cine, pero creo que sé lo suficiente como para dar mi opinión lo más adecuada posible. Sí que a veces me dejo llevar por una u otra cosa que me gusta, por ejemplo algo banal que no me gustó o así, pero la verdad la mayoría de las veces trato de ser objetivo. O sea, trato de no decir de que no me gustó porque este actor no me gusta o el director me cae gordo o algo así, ¿no? Trato de ser objetivo dependiendo del guión principalmente, de la fotografía, de cómo fue dirigido, de lo bien o mal que actúan los actores y todo eso. Pero en sí no me creo crítico de cine, solo me creo un chico que sabe un poco y da su opinión. KML99 dice... ¿Te gusta el anime? ¿Tienes alguna serie o película favorita de anime? Me gusta el anime, pero no soy fan. La verdad me gustan los animes más conocidos como Dragon Ball Z, el cual considero el mejor anime del mundo. Pero pues como les digo no conozco muchos y pues supongo que por eso me parece el mejor del mundo. Pero aparte de eso creo que el anime más underground que he visto es Rosen Maiden. También es de los más conocidos, pero no tan comercial como otros. Ángel Corona dice... ¿Tu novia tiene canal de YouTube? Si no, que haga uno. Lo hizo bien en el video de la crítica de Samycat. Pues sí tiene canal de YouTube, pero pues no lo usa más que para ver videos. Llevo como más de un año diciéndole que se haga un canal de arte, pero pues no me ha hecho caso hasta el momento. Al Ángel TZ dice... ¿Hay algo de lo que te arrepientes de haber hecho? Pues realmente creo que me arrepiento de las cosas que no he hecho o que no pude hacer en algún momento. Como por ejemplo, me arrepiento de no haber empezado en YouTube dos o tres años antes porque quién sabe cuántos suscriptores tendría ahorita. Pero así que diga, me arrepiento de hacer tal cual cosa, ahorita no se me viene nada a la mente. Get Cake Die Young dice... ¿Por qué le pusiste ese nombre al canal? Bueno, esa es una pregunta que me hacen muy seguido, pero la respuesta corta es... Literal una noche estaba en mi casa y tenía esta idea de crear un nuevo canal con el que pudiera hacer sketches. Y quería un nombre que tuviera que ver algo con ideas, ingenio, creatividad y todo eso. El vecino no pudo conseguirse una camioneta más ruidosa. Regresando a la respuesta, intenté primero poniéndole ingenio mexicano, pero ese canal ya existía. Y ahora que lo pienso, se escucha muy chafa. Y de la nada eso me vino de que, no sé, se me tenía que ocurrir algo. Y de ocurrir, pasé a ocurrencia y de ocurrencia pasé a ocurrencia TV. Porque todos mis canales siempre han tenido el TV al final. Como modo de homenaje a la TV que siempre me crió prácticamente cuando era buena. Y sí, prácticamente así fue como se creó ocurrencia TV. Andrea Cons dice... ¿Tienes algún gusto culposo? Si es así, ¿cuál es? Pues un gusto culposo que puedo llegar a tener son ciertas canciones de cumbia. Porque realmente no acostumbro mucho a escuchar cumbia. Y por lo tanto me siento raro cuando me dan muchísimas ganas de escuchar alguna canción de cumbia. Por ejemplo, las de Celso Piña. O las de... el intro de Mucha Lucha. Bueno, el intro de Mucha Lucha no me da tanta vergüenza porque la verdad le gusta a todo el mundo. Y otras podría ser canciones de Mon Laferte. La verdad me gustan muchas canciones de Mon Laferte. Y pues es muy... muy criticada. Y por eso de repente lo siento como un gusto culposo. Pero la verdad es que sí están chidas. Tadeu Santiago dice... ¿Con qué programa editas tu voz para los videos? ¿Subirías algún tutorial? Pues mi voz no la edito en sí. Lo único que hacemos es subirle un poquito el volumen porque a veces graba muy bajo. Pero pues en sí... Pues no, no edito... No editamos mucho del audio que digamos. Pero sí me gustaría subir algún día mostrándoles mi proceso de edición. Bueno, desde que escribo... Empiezo a escribir un video hasta que lo termino. Sí me gustaría subir un video sobre eso. Pinchitre. Danielu dice... ¿Qué te inspiró a estudiar comunicación social? En el 2015 yo estaba entre estudiar cine o comunicación. Hasta que... Bueno, creo que entonces director de la universidad donde estudié me convenció. Me mostró las instalaciones. Las cuales se veían mucho mejor antes de que entrara. El plan educativo se veía bastante prometedor. Y pues así fue como me convenció. Porque prácticamente las dos escuelas costaban lo mismo. En este momento creo que me arrepiento un poquito. Ahora regresando a esa pregunta anterior de arrepentirme de algo. Creo que sí me arrepiento un poquito de haberme metido a esa universidad. Pero la verdad es que de todo aprende uno. Y en esa escuela a las malas o las buenas aprendí muchas cosas. Y conocí mucha gente que ahorita es importante en mi vida. Y de la cual también aprendí. Cosas malas o buenas, pero aprendí. Pero en sí me motivó más estudiar comunicación. El hecho de querer dedicarme a hacer, por ejemplo, videos como este. Que no me diera tanta vergüenza hablar frente a la cámara. Frente a una audiencia o así. La verdad no superé demasiado el miedo a hablar frente a una audiencia grande. Pero sí me atreví a hacer cosas que nunca antes había hecho. Malberto González dice, tu comida favorita. La verdad ahorita se me venden a la mente las flautas. Siempre que me lo preguntas se me venden primero las flautas a la mente. Y es muy triste que llevo meses de no comer flautas. Muy, muy triste. ¿De qué comprar? Sí. ¿No quieres comer eso hoy? Sí. Vamos. Bueno, no, no. De que vamos y compramos. Sí, ya tengo hambre. Mister Amaya dice, si pudieras eliminar cualquier cosa de la faz de la tierra, ¿qué sería y por qué coño? Si me lo hubieras preguntado hace 3 o 4 o 5 años, te diría sin dudar que el reggaetón. Bueno, de hecho todavía lo pienso un poquito. Pero creo que si pudiera eliminar algo de la faz de la tierra en este momento sería la ignorancia. Porque hay demasiadas personas ignorantes en el mundo hoy. Y es que es por esa misma razón que el mundo está tan mal ahorita. O sea, que hay tantos incendios provocados, que hay tanta contaminación, que hay mucha gente que sigue tirando basura en la calle y le vale. Cosas como esas serían las que quisiera borrar de la faz de la tierra. Porque no sé por qué hay mucha gente que es así y no le importa para nada la ecología tal cual. Digo, yo no soy muy ecologista como Greta Bemberg o como se llame. Pero la verdad sí me preocupo por no hacer un mugrero en el ecosistema. Chan y Hood dice, ¿qué época del año es tu favorita y por qué? Mira que justamente estoy grabando esto en el primer día de octubre, el cual es mi mes favorito. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que tiene a Halloween. Y la verdad Halloween me ha encantado desde niño. No sé, la idea de ver a niños inocentes disfrazándose, pidiendo dulces en la calle, consiguiendo dulces gratis. La verdad es que como yo lo viví, me trae muy bonitos recuerdos. Y por eso también me gustan esas fechas, darles dulces a los niños. Porque la verdad se siente muy chido que vayas a una casa y toques y te den dulces gratis. Y también las decoraciones y todo eso me gustan mucho. Además de que en esta época siempre empiezan a pasar películas del estilo, de terror y así. Y eso también genera como que, no sé, genera un ambiente chido. Soyunwey.jpg dice, ¿alguna experiencia mala en YouTube? Realmente creo que las peores experiencias que he tenido han sido por culpa de YouTube en sí. O sea, de que me restringen un video, me bloquean un video, me desmonetizan otros videos por cualquier cosa. Hace poquito tuve un enorme problema con YouTube. El canal estuvo en peligro. Y de hecho eso planeo contárselos en un video por sí solo. Nanatubers dice, ¿qué es lo que más te motiva a seguir en YouTube? Pues a pesar de que lo he hecho, no me gusta dejar las cosas a medias. Y creo que si de la nada dejara YouTube me sentiría bastante incompleto. También por el hecho de que ya se ha convertido en un trabajo tal cual. Hasta hace dos años YouTube era solo un pasatiempo. Pero ahora no solo es un pasatiempo, ahora es mi vida completa. Y aunque no lo crean vivo de esto. Así que ese tipo de cosas, tal cual el trabajar haciendo lo que más te gusta. Es una de las cosas que más me motivan de seguir aquí. Ceci Estrada 27 dice, ¿cuánto tiempo inviertes en hacer tus videos? ¿De alguna forma te desconecta de tus seres queridos? Pues si les doy sincero, no soy una persona muy familiar. Digo, sí me llevo bien con la mayoría de mi familia. Pero tampoco no es como que estemos pegados a cada rato y esté yo ahí con ellos y todo. Ahorita que ya llevo tres meses viviendo independientemente con mi novia. Pues la verdad hemos tomado un ritmo... Bueno, tuvimos un ritmo un poco acelerado tratando de hacer videos de YouTube. Al mismo tiempo que teníamos un chorro de responsabilidades. Y sobre todo yo que tenía que ir a hacer mi servicio social. Este sí nos tomaba mucho tiempo. Pero ahorita ya estamos más relajados. De hecho por eso ya estoy pudiendo grabar este video. Pero en general te podría decir que invierto en hacer mis videos desde que empiezo a hacer el guion. Hasta que tal cual lo termino de subir. Si contamos las horas totales yo diría que son unas 12 aproximado. O sea, suponiendo que escribo y editamos un video de 10 minutos. Usualmente me tardo entre 2 a 4 horas escribiendo. Y el resto se va en edición, en subir el video, en reeditarlo muchas veces y así. Alex Hernández dice... ¿Qué opinas acerca de que Hollywood ya no tiene ideas y se dedica a hacer remakes y reboots? Sí, la verdad da mucha hueva eso. Da mucha hueva sobre todo por ejemplo Disney que se la pasa sacando live actions de sus clásicos animados. La verdad no entiendo cómo teniendo tanto dinero y la posibilidad de tener un montón de guionistas talentosos se ponen a hacer remakes. O sea, sé que lo hacen por dinero porque saben que va a funcionar. Pero se me hace muy triste que prefieran hacer repeticiones y repeticiones de lo mismo a hacer algo original y que digan... ¡Wow! Esta empresa hizo esto. María Laura dice... ¿Qué es lo peor de ser youtuber? No diría que es lo peor y no diría que como que es un problema muy grande tal cual. Pero algo a lo que te arriesgas siendo youtuber y sobre todo viviendo de esto... Esa que tal cual si dejas de trabajar o te tomas un descanso pierdes dinero. Por ejemplo, yo estoy en una constante tormenta de ideas que me llegan de la nada. Me pueden llegar cuando me estoy bañando, cuando estoy a punto de dormirme, cuando voy en la calle. Y cada idea por más estúpida o rara que sea la noto porque me puede servir para un video. Y así es como tengo una lista en mi drive y otros documentos creados de donde voy sacando las ideas. Y pues sí, es estar en constante movimiento. O sea, tienes que estar creando, tienes que estar haciendo una lluvia de ideas inconsciente. Después te tienes que preocupar por terminar un guión a tiempo. Porque pues la verdad a mí me gusta subir videos cada dos días y traigo esa presión siempre. Y pues si te sale algo, un problema o algo así por el que no puedas subir videos por uno, dos, tres días. O tienes que hacer un viaje o así. Pues pierdes dinero. Pero también tienes que preocuparte por muchas cosas porque no te reclama YouTube por enseñar a niños, por decir groserías, por enseñar escenas de sexo. Muchas cosas por las que también te tienes que preocupar de que YouTube no te vaya a censurar y a quitar la monetización. Y eso también como que te creas tres. Y creo que lo peor de YouTube creo que es eso. Como que tienes que estar muy al pendiente. Muchos creen que ser YouTuber es súper fácil. Pero la verdad es que no, te tienes que preocupar de un montón de cosas, tal cual como si fueras un productor. Porque pues, sí, uno es el propio productor de sus videos. Y pues creo que es eso. De repente sí como que entras en mucha presión por todo eso. Bejarano Eduardo dice... ¿Qué haces en tus tiempos libres? Creo que podría decir que un 50% de mi tiempo libre lo dedico a ir al cine. O sea, hablando de salir a un lugar. La verdad es que sí vamos mucho al cine últimamente. Cuando no estamos saliendo al cine. Bueno, por ejemplo, cuando tenemos tiempo libre y estamos aquí. Pues mucho tiempo se va en comer. Dormirme. A veces que me dan ganas de dormirme en la tarde. Sobre todo cuando estaba en el servicio social. Hacemos visitas familiares de repente. Salimos a comer a algún lado. O vamos a hacer compras. Y pues en lo personal yo me la paso mucho tiempo viendo videos en YouTube o en Facebook. Y memes. Sí, mucho tiempo se va en memes. Jones Blue dice... ¿Algo que quisieras hacer antes de morir? Pues creo que una de las cosas que más me importan es viajar por todo el mundo. Me gustaría conocer la mayor cantidad de países posibles. Algo así como Luisillo el Pillo. Y puedes aprender de distintas culturas. Cómo viven en distintas localidades y todo eso. Y puedes tener experiencias como, no sé, conocer a mis artistas favoritos. Y cosas como esas son las que me gustaría hacer. Robin Eternal Flame dice... ¿Cuándo tuvo su primera experiencia gay? Bueno, era un día nublado. Thea Vilat dice... ¿Qué es lo que crees tú que te ha hecho destacar del resto de los influencers que suben contenido pero fracasan en el intento? Pues se va a escuchar demasiado trillado. Y sí lo digo muy seguido. Pero creo que es la constancia. Hay muchas personas. De hecho, me ha tocado conocer muchas personas y personas cercanas que han intentado ser influencers o youtubers. Pero pues nada más lo dejan en el intento. O sea, por ejemplo, lo hacen yo como de este canal que subí un video hace tres meses y apenas estoy subiendo otro y así. Pero bueno, yo tengo más ocupaciones y tengo un canal principal con más de 400 mil seguidores. Pero cuando vas iniciando no te puedes dar el lujo de tardarte demasiado en subir videos. También que se te suba demasiado rápido que por ejemplo tener 100 suscriptores o 1000 ya te sientas toda una estrella y comiences a comportarte como tal. Creo que eso también la riega mucho. Y creo que por eso al final también terminas fracasando. De Historian Owl dice ¿Cuántas tortugas tienes y cuánto tienes con ellas? Actualmente tengo 19 tortugas y 3 huevos. Y con las más grandes llevo creo que como desde que tenía 2 o 3 años. La verdad es que las primeras mis papás las trajeron. Y así fue como crecí rodeado de tortugas. O sea, se fueron reproduciendo entre ellas. Y luego ya nadie más se quiso hacer cargo de ellas. Y pues aquí me tienes en mi departamento con 19 tortugas ocupando un cuarto. Y bueno eso ha sido todo por hoy. La verdad espero que este video les haya gustado. Ya saben que si el video les gustó pueden dejar su like, sus comentarios aquí abajito. Y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos en la próxima.